Este lunes se cumplieron 363 días desde el arribo al país del primer caso confirmado como positivo de coronavirus. Durante este periodo, 43.399 personas se han contagiado de COVID-19 en el Maule. Cuatro comunas presentarán cambios en sus fases dentro del plan paso a paso. Así lo determinó el Ministerio de Salud. Destacar y felicitar el comportamiento de la comuna de San Clemente que avanza a transición a fase 2 a partir de este jueves a las 5 de la madrugada. También destacar el comportamiento de la comuna Curepto que actualmente está en fase 2 y a partir de este jueves a las 5 de la madrugada también avanzará a preparación que es fase 3. Y lamentamos la noticia sobre dos comunas que retroceden este plan paso a paso que en el caso de Pelarco y Retiro que estaban en fase 3 y ahora a partir de este jueves ingresarán a fase 2. A pocos días de cumplirse el primer año de la emergencia sanitaria, el balance a nivel regional es de dulce y a gras debido a su impacto en la comunidad maulina. Tenemos la buena noticia puntualmente en la región del Maule que ya se han vacunado a 211.000 personas y seguirá esto aumentando en forma considerable y ya se volverá a vacunar la segunda dosis también de los primeros adultos mayores. Por lo tanto, más que catalogar de tristeza o alegría, aquí tenemos que seguir siendo súper rigurosos con los protocolos del Ministerio de Salud, siendo conscientes de que estamos frente a una de las crisis más complicadas que nos ha tocado hoy, donde han habido lamentablemente muchos fallecidos, pero también con la esperanza de tener un proceso de vacunación exitoso que es el que se ha llevado hasta ahora para poder salir todos juntos adelante de esto. Frente al retorno progresivo de actividades académicas en diferentes establecimientos educacionales de la región, aumentarán las pesquisas de PCR a los estudiantes. Sí, el plan lo establece de esa forma y ya se está realizando con la toma de PCR en varios colegios que volvieron ya de manera presencial y se está planificando realizarlo en las cercanías. Pese al preocupante aumento de contagios en la zona, los hospitales maulinos continúan siendo destino de pacientes con COVID-19 derivados desde otras regiones del país. La red de asistencia funciona para cubrir las necesidades de la población independientemente del lugar de residencia. Es por ello que el año recién pasado fueron trasladados 42 pacientes desde otras regiones hacia nuestra red de asistencia en nuestros hospitales. Y en lo que va corrido del 2021, hemos recibido 26 pacientes de distintos lugares de Chile, de los cuales 8 aún permanecen internados en nuestra red de asistencia. Cabe mencionar que este domingo, el día de ayer, recibimos 2 pacientes vía aérea desde Santiago, provenientes del Hospital Padre Hurtado. En lo epidemiológico, de los 43.399 contagios acumulados en la zona, ya son 40.806 los pacientes recuperados, mientras que otros 1.733 permanecen con el COVID-19 activo en su organismo. Por desgracia, 5 fallecimientos fueron informados, elevando a 857 las personas muertas durante la pandemia a nivel regional.